Muy buen día a todos nuestros televidentes y asociados y hoy los saludos de nuestro lugar recomendado. Este es un exquisito restaurante, Casa del Chorro Abra Frankachela. Me encuentro acompañada por Hernando Franco, quien nos contará por qué debemos visitar este hermoso lugar y qué productos podemos encontrar. Bienvenido a las cámaras de Aprecus y bueno, iniciemos contándole a nuestros televidentes qué productos podemos encontrar acá y además de restaurante y café, qué podemos encontrar. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Aprecus. Y ya somos, digamos que hemos ya hablado mucho por Aprecus, estamos muy contentos de poder, digamos, hablar nuevamente por este canal. Efectivamente, la Casa del Chorro Abra Frankachela es un servicio integral. Estamos funcionando desde el 2010, cuando se transformó la Plaza de la Independencia. Fundamentalmente, pues tenemos una oferta de restaurante con platos típicos colombianos y platos internacionales y una oferta de café que tiene pues todas las bebidas frías y calientes, cocteles, cervezas. Además de eso, tenemos toda una propuesta cultural que implica el teatro, hay clases de teatro, el cine, hay cine todos los jueves a las seis de la tarde. Próximamente va a haber el festival, el Eurocine, que va a venir aquí a Zipaquirá, a nuestro establecimiento. También tenemos clases de yoga, tenemos clases de yoga tres veces a la semana. Entonces, digamos que esto es todo un proyecto cultural global. Estamos tratando de organizar una emisora por internet también. Bien, esa ya muy pronto estará al aire. ¿Qué más les puedo contar? Es un negocio familiar, la casa pues es una casa de la familia desde hace mucho tiempo y la hemos acondicionado para los negocios después de que cambió el uso del suelo aquí en la Plaza de la Independencia, que antes era la Plaza de Mercado. Para estos productos, tanto como café, bar y restaurante, ¿en qué horarios los pueden encontrar? A ver, nosotros abrimos de martes a domingo porque pues los mejores restaurantes y cafés del mundo cierran los lunes, entonces no podemos dejar de cerrar los lunes porque si no pues es imposible. Entonces abrimos de martes a domingo, el café empieza a funcionar a las once y media hasta las diez de la noche y el restaurante del mediodía hasta las cuatro, cuatro o cinco de la tarde. Cuando los lunes es festivo, entonces abrimos, hacemos el puente y cerramos los martes. Entonces, pues en el restaurante pueden tener todo lo que es la cocina típica colombiana, con platos internacionales, tenemos la trucha, la sobrebarriga, tenemos el ajiaco, la sobrebarriga, la trucha, hay un plato internacional, el filé miñón que le gusta mucho a la gente, el churrasco, pescados, tenemos cerdo también, tenemos lomo de cerdo, costillas, barbecue, ceviche y además en el café pues tenemos postres artesanales hechos aquí en la casa, como el tiramisú, la selva negra, tenemos la delicia francachela, diferentes jugos, todos jugos naturales con pulpa natural, tenemos cocteles también, tenemos las cervezas, cervezas artesanales, cervezas nacionales, organizamos aquí también eventos, hay eventos culturales, eventos familiares, eventos digamos empresariales y todo eso dentro del espacio de la Casa del Chorro francachela. Para los interesados, tanto como lo acabas de mencionar, eventos y que quieren conocer un poquito más de, antes de estar acá, antes de visitar, ¿en qué redes sociales o cómo los pueden encontrar para que vean sus productos? Bueno, tenemos una página internet, casadelchorro.com, ahí pueden entrar, pueden tener, hay una visita panorámica en Google Maps, pueden visitar en 360 grados todos los espacios de la casa, también estamos en Facebook, Casa del Chorro y en las redes sociales Instagram también. ¿Para los eventos se pueden hacer reservaciones? ¿A qué teléfonos? Sí señora, entonces pueden llamar al 321-449-1345, la dirección es calle Quinta 532, Plaza de la Independencia, Costado Norte, entonces aquí los esperamos y esperamos que esta oferta sea de su agrado. Bueno, por último don Hernando, una invitación para que todos los televidentes que están viendo este hermoso restaurante lo visiten. Pues a ver, digamos que es un restaurante bastante original, como les decía, pues ha sido construido a partir de un proyecto familiar, entonces digamos en el café pues tenemos todas las sillas antiguas de la casa, el restaurante todo está digamos animado por los cuentos de Rafael Pombo, tenemos unas, ahora ya tenemos unas máscaras con las que los clientes pueden tomar fotos, la comida pues estamos en primer lugar en Tripadvisor, por eso los comentarios son bastante, bastante halagadores, lo que nos motiva para seguir ofreciendo una calidad de servicio y de productos excelente. Bueno, muchas gracias don Hernando y a todos nuestros televidentes por estar aquí presentes, continúen con las películas recomendadas desde otro punto de la ciudad.